Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse, bienvenidos al segmento Profundizarse. En esta ocasión me acompaña Jorge Ecke, quien es el gerente de cuentas clave de FSC para hablar sobre el tema de innovación y sostenibilidad, sobre todo cómo esto ayuda a la gestión de negocio de su empresa. Bienvenido Jorge, gracias por estar con nosotros en este programa y en este segmento. Me gustaría que empecemos hablando un poco sobre qué es la innovación sostenible. Creo que la innovación sostenible es de qué manera las empresas en sus diferentes industrias pueden implementar procesos o adquisiciones que nos garanticen realmente un ciclo sostenible de todos nuestros recursos. Al fin de cuentas la mayoría de los insumos que adquirimos y consumimos día a día provienen de la naturaleza básicamente. Entonces, es importante que nosotros logremos como industrias o como empresas lograr hacer un ciclo cerrado de todos nuestros procesos y de esta forma creo que lo hacemos sostenible y cada industria es responsable de qué manera lo hace. Lo importante es cumplir con los indicadores que realmente nos hagan ser una empresa sostenible. Interesante. Estratégicamente, ¿cómo las empresas pueden incluir en su gestión de negocio el tema de sostenibilidad e innovación? Creo que, como te decía anteriormente, depende mucho de la industria. Para mí el punto número uno obviamente es el tema adquisiciones, es decir, qué materia prima estoy comprando, de dónde viene, conocer la trazabilidad, ¿verdad? Para conocer también de qué forma están trabajando nuestros proveedores, porque no podemos ser en una industria sostenible, no podemos ser tampoco tan apático con nuestros proveedores. Tenemos que saber, por ejemplo, también si ellos están cumpliendo con las leyes, si están cumpliendo, por ejemplo, con que sus colaboradores estén en el sistema social. Entonces, es importante que nosotros trabajemos de la mano, tanto con nuestros clientes como nuestros proveedores y es importante que desde la adquisición y desde el momento que hacemos una compra para entrar en nuestro proceso, innovemos en nuestro proceso y seguir manteniendo el tema de investigación, por ejemplo, es importante el conocimiento, la capacitación del personal para que realmente esos procesos productivos que luego se transforman en un producto final sea sostenible y lo más importante también, darlo a conocer a nuestros clientes. ¿Qué ocurre con nuestro producto cuando nosotros somos una empresa socialmente responsable e incluimos esos dos temas? Por ejemplo, en el caso de los stakeholders, como estabas hablando del cliente o del consumidor. Exacto. ¿Qué ocurre con la parte de la reputación y la imagen de la empresa? Obviamente, creo yo que incluso la reputación aumenta, tiene una mejor aceptación por parte del mercado, pero más allá de tener una buena aceptación, es importante conocer y hay varios estudios respecto al comportamiento del consumidor. Ya hoy en día, los millennials incluso, que vienen siendo ahorita la mayoría y que son los nuevos consumidores, ya tienen una tendencia de realmente sentirse identificados con empresas que tienen procesos sostenibles. Y eso es importante saberlo. Entonces, el consumidor de hoy y el de mañana de nuestra empresa, cada vez va siendo, se siente más identificado con empresas que son verdes, que son socialmente responsables. Y eso ya incluso no va a ser solo parte por vernos bonito o por hacerlo bien, sino ya la demanda lo va a empezar a exigir también. Si somos una empresa que está empezando o estamos empezando, por ejemplo, ¿cómo podemos incluir o cómo podemos decir, yo quiero ser sostenible y yo quiero también incluir la parte de innovación? ¿Cómo lograrlo? Es muy específico según la industria, pero creo que lo más importante es que realmente le demos énfasis o importancia a este tema, porque por muy chiquito que seamos o por muy grande que seamos, realmente lo podemos incluir. Y la parte de la innovación es más bien, creo yo, qué tanta importancia le damos en nuestro proceso del día a día, porque podemos ver temas de desechos, de basura, de adquisiciones, como te mencioné anteriormente, capacitación de personal, ¿verdad? Es decir, también el tema sostenible, más allá de hacer una buena obra social o más allá de ser ambientalmente responsable, es también con las personas que trabajan dentro de nuestra empresa. Entonces, creo que es importante darle la importancia que requiere para ser innovadores y eso va a depender, no es que alguien te lo diga cómo hacerlo, sino los mismos que trabajan en la empresa deberán de hacerlo. Jorge, ¿qué nos dice los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a la innovación y la sostenibilidad? Bueno, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, básicamente abarcan todas las áreas en las que nuestra sociedad está inmersa y creo que lo más importante es ver yo como empresario o yo como organización, qué estoy haciendo para cumplir esos 17 objetivos y realmente aprender, porque tal vez mucha gente solo lo ha escuchado, pero no se ha puesto a leerlos. Entonces, creo que es bien importante ver cada uno de los objetivos, ver cuáles son los indicadores y ver yo como persona o como organización cuáles de estos estoy cumpliendo y si no, realmente hacer un plan de acción que me llegue a cumplir esos objetivos, porque a fin de cuentas es responsabilidad de todos. Así es. ¿Cómo ustedes están incluyendo los ODS en la organización donde vos trabajas? Sí, bueno, yo trabajo para FSC, una organización no gubernamental, ¿verdad?, que trabajamos en pro del manejo forestal sostenible. El manejo forestal sostenible que incluye no solo el tema de bosque, incluye el tema de personas que viven en el bosque, ¿verdad?, o cerca del bosque del área e incluye el tema de animales, o sea, biodiversidad. Entonces, realmente como FSC cumplimos entre 11 y 12 objetivos de desarrollo sostenible de los 17, por ejemplo. Entonces, es bastante completo cuando una empresa trabaja con nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos realmente es certificar dueños de bosque que manejan estos bosques y toda la cadena productiva. Entonces, nosotros básicamente certificamos a toda la industria del bosque en que realmente hagan sus procesos sostenibles, tomando en cuenta a todas las personas y la biodiversidad que está en el proceso. Nos has traído una muestra para que podamos ver igual lo que ustedes realizan y cómo ustedes incluyen igual la innovación en este proyecto. Sí, cabe recalcar que no es que yo produzca este llavero, ¿verdad? Lo traje como ejemplo de industria que nosotros certificamos. En este caso, por ejemplo, tenemos un llavero que está certificado con FSC, aquí dice 100%. No es el mejor ejemplo porque está en alemán, pero acá te dice, ¿verdad? Que la materia prima con la que se hizo el llavero proviene de un bosque manejado de manera sostenible. Entonces, eso es lo importante también nosotros como consumidores a la hora de hacer una compra en un supermercado, ver el empaque, si realmente es reciclado o realmente viene de una certificación como FSC, al igual como la industria. Tienen que ver qué insumo estamos comprando y qué insumo estamos adquiriendo. Y FSC en sí es básicamente un agente que te garantiza saber que viene de un recurso sostenible. Porque realmente si yo compro esto, ¿verdad? Y cómo sé yo o qué garantía tengo yo, ¿verdad? De que realmente esta madera viene de un bosque manejado sosteniblemente. Para eso entra FSC, ¿verdad? Entonces, se ha trabajado a nivel global, ¿verdad? Estamos a nivel global, obviamente, en el tema de credibilidad, que es lo más importante, de que la persona que está comprando un producto con el sello FSC realmente tenga la garantía que está comprando un producto que se hizo con insumos provenientes de un bosque manejado de manera sostenible. ¿En Nicaragua se está trabajando con este tema, con los bosques sostenibles? Sí. Honestamente, hay dos cosas que son diferentes, bosques y plantaciones, ¿verdad? Plantaciones es un área que simplemente donde se hizo una plantación forestal y tenemos bosques naturales. En Nicaragua actualmente tenemos seis empresas de plantaciones forestales que casi todas están en el rubro lateca para exportación, pero al fin de cuentas, obviamente, aporta a todo el tema de cambio climático. El tema de una plantación no es lo igual que un bosque, pero al menos aporta, ¿verdad? También a la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Jorge, entonces, ¿se puede lograr la sostenibilidad en las empresas? ¿Y qué necesitamos para poder obtenerlo? Definitivamente. Lo más importante es que los empresarios y los dueños de empresas tengan esa visión. Es importante también saber que muchas veces hay que hacer inversiones, ¿verdad? Y que tal vez a veces va a ser un poco más costoso. Y ese también es una percepción, y bueno, debería ser así en general, que un producto, por ejemplo, certificado es más caro. Pero claro, las empresas que se certificaron invirtieron, por ejemplo, en hacer sus procesos sostenibles. Y eso tiene un costo. Tiene un costo en capacitación, tiene un costo de compra de materiales, de insumos. Entonces, es importante que la industria, los empresarios y los gobiernos también, porque obviamente todos estamos en el mismo mundo, tengan la disposición y la visión de empezar a trabajar de manera sostenible. Muchas gracias, Jorge Ecke, quien es gerente de cuentas claves de FSC. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vos. Gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial. Y cuando regresemos, estaremos hablando sobre un tema novedoso, un ejemplo en innovarse. Volvemos con más acá en Responsabilizarse. ¡Gracias!